¿Qué tal chicos? Esta es la parte 2 donde a nuestro prota le votan de su gremio, así que está muy interesante este manga y si no has visto la parte 1 lo voy a estar dejando en el primer comentario. Dicho eso, no olvides dejar tu manito hacia arriba y también si puedes, comenta un comentario en los comentarios. Ahora sí, lo dejo con el video. Hermano Fenn, ¿realmente nos dirigimos al Valle de la Luna Oscura? Ese es el territorio de los monstruos de nivel 4, la mayoría de los jugadores no se atreven a cazar monstruos cuyo nivel es superior a 1. Bueno, incluso antes de formar grupos, debes tener por lo menos 3 integrantes. ¿Cómo vamos a ser los dos si tú eres de nivel 2 y yo de nivel 0? ¿Te estás acobardando? ¿Te has olvidado? Conozco a un experto que participó en la prueba beta tester. ¿De qué otra forma podría tener las agallas para arrastrarte hasta aquí para entrenar? Hermano Fenn, ¿se puede confiar en ese experto? Blackie, solo han pasado 10 horas de que se lanzó el servidor público. ¿Cuántos jugadores de nivel 2 crees que tiene todo el servidor? La mayoría de las élites de los gremios están todavía en nivel 1. Yo solo conseguí llegar al nivel 2 con la información que me dio el beta tester. ¡Fui un heal, hermano Fenn! ¡Vamos con todo! ¿Eh? ¡Hermano Fenn, espera! Ese espadachín está desafiando a una zona nivel 4. ¿Eh? Definitivamente hay algo extraño en él. Por desgracia para él, se cruzó en mi camino. Hermano Fenn, mira, hay un monstruo con un nombre azul. Inteligente tesoro de las nieves, nivel 2. Blackie, tu suerte es increíble. Los de nombre azul son monstruos de élite raros. No puedo creer que hayas encontrado uno tan rápido. Harás DPC a distancia. El resto déjamelo a mí. Pero, hermano Fenn, ese monstruo de élite está a tu nivel. Nuestro prota se acerca un poco más. De pronto, lo agarra por la espalda. Solo 32 de daño. Esa cosa es bastante resistente. El lobo lo comienza a atacar. Nuestro prota lo detiene. Nuestro prota le quita 5, pero a él le quitan 49. También es bastante fuerte. Maldita sea, de seguro esta vez el hermano Fenn va a morir. Blackie, deja hacerte el heal y atácalo. Lo tengo. Puse todos mis puntos en inteligencia para aumentar el daño de mis hechizos. Pero solo conseguir usar 5 de su HP y la defensa de los monstruos de élite es terriblemente alta. No te asustes, Blackie. Yo me encargo de traer su atención. Tú sigue atacando. Fung, lo lanza. Solo son unos giles que no conocen sus límites. Ni siquiera tendré que mover ni un dedo. Nuestro prota ya había acabado todo su HP. Pero el monstruo está a la mitad. Y el monstruo le ataca. La durabilidad Novi Sword está cayendo. Estamos acabados el hermano Fenn va a morir primero. Nuestro prota le da un rodillazo. Largo de aquí. Si seguimos así voy a morir. Acabemos con esto ahora. Lo esquiva. Abre una poción y se lo toma. Pum. Cae la poción. Cerveza y hierro se han reducido. Dos niveles del enemigo que está. Solo de nieve inteligente. Nivel 0. Estoy en nivel 2 y el solo de nieve ha bajado a 0. Ahora los papeles se han invertido. Nuestro prota se lanza hacia el ataque. Dios santo hermano Fenn. ¿Qué demonios has bebido para que estés tan feroz? No es suficiente. Pum. Un golpe más. Pero de pronto ve algo. Que una espada se acerca. Pero nuestra prota le esquiva. ¿Realmente pudiste desequivar mi ataque sigiloso? Qué buena reacción tienes. Tú de nuevo los del grupo Shadow son realmente unos perros que no pueden dejar de comer miércoles. El lobo está recontraherido y va utilizando un poder. Monstruo gigante. El poder de ataque, la velocidad y HP ha aumentado un 20%. Pum va a atacar. Hermano Fenn ten cuidado. Ese asesino está tratando de inmovilizarte. Recuerda nunca provocar al grupo Shadow. Vete al infierno. Nuestro prota lo patea. Vete para allá. Y vemos que se va hacia el otro lado. Nuestro prota voltea. Truk se lo come. Truk lo muerde. Lo escupe. ¿Cómo? ¿Qué demonios? ¿Cómo lo hizo eso? Blackie deja de estar mirando y sigue atacando. Nuestro prota y Blackie siguen atacando. Y así poco a poco le van quitando vida. Notificación del sistema. Has eliminado a un zorro de nieve. Inteligente de élite raro. Has ganado 10 de experiencia. Bastón común de madera. Clase bronce. Nivel requerido. 1. Fuerza requerida. 5. Durabilidad. 20-20. Tipo bastón. Ataque mágico. Más 8. Espíritu más 1. Inteligencia 3. Mana 30. Blackie. ¿Puedes usar el bastón que dejó caer el zorro de las nieves? Hermano Fenn. Tú fuiste el que luchó contra el zorro de las nieves. Yo. Todavía eres educado conmigo. Eres un hechicero. Que puedes sacarle el máximo potencial del bastón. Soy un espadachín. Así que eso no sirve. Utilízalo bien. Eres una miércoles. Ni siquiera puedes con un espadachín de nivel 2. El Tigre no es un tipo que se guarde su remordimiento. Si se enterase que fallé el ataque furtivo y fui contra asesinado definitivamente me echarán del equipo. Hermano Tigre encontré un raro monstruo élite. Cuando estaba a punto de eliminarlo fui descubierto por ese chico Shin Feng. También lleva consigo una persona más. Eran dos contra uno. La ruta que tomaron fue al valle de la luna negra. Si lo alcanzamos ahora ¿podremos recuperar el equipo élite raro que dejó caer? Equipo de élite raro. Todos vayamos tras ellos ahora. ¿Cómo te atreves a robar mi equipo? Haré que te arrepientas de haber jugado dominio de Dios. Vemos una casa. Y aquí un herrero que está haciendo una espada. Hermano Fenn. Ya ha pasado media hora. ¿Tenemos que esperar más? Sigue esperando. De lo contrario. No podrás activar la búsqueda. Pum. Pum. Diez minutos después. ¿Estás interesado en la forja? Finalmente se activó. Sí señor. Soy aficionado a la forja desde que era niño. Sistema. Acepta la misión oculta. La senda de la forja que requiere que recojas diez piezas de mineral. De meteorito real de la mina estrella roja para el maestro de la forja. Ya. Mina estrella roja. Nivel recomendado cuatro. Vemos acá monstruo nivel cuatro. Bomba de humo. Reduce la cantidad de visión en un radio de diez por diez metros durante una hora. Nuestro prota lo lanza. ¿Ah? Atácalos. Hermano Fenn. Recién estoy en el nivel uno. Si me atacan estaré muerto. Chuu. Raaaaaa. ¿Ah? ¿Ah? Busca para todos lados. Raaaaaa. No te preocupes. La bomba de humo reduce la visión de un monstruo en diez metros. Una criatura con mala vista como los colts solo pueden ver veinticinco metros en el humo. Mientras te mantengas a treinta metros de ellos no te atacarán. Vemos que ve por todos lados. Raaaaaa. No tengas miedo. Sigue atacando. Pum. Cae uno. Miércoles. ¿Es tan fácil subir de nivel? Pum. Ja, 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 ja. Vemos cómo elimina uno por uno. Toma poción de maná. Hermano Fenn. Los colt tiró varios fragmentos estelares y una armadura de tela de nivel tres. La tasa normal es de un mineral por cada cien goals. Blacky solo había eliminado a diez monstruos y consiguió varios minerales. E incluso su suerte sigue siendo tan buena. Blacky, sigamos. Chuu. Pum. Aparecen más colts. Bomba de humo. ¡Qué increíble! Ja, 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 ja. Ha ganado cuarenta puntos de experiencia. Ha ganado más puntos de experiencia. Ha ganado puntos de experiencia. Nivel tres. Nivel dos. Hermano Fenn. Es un equipo de nivel bronce. Justo lo que necesitaba. Mientras tanto. Chuu. Sigamos avanzando. Mata rápido a ese brujo. Y vayamos a enfrentarnos al Nyxhting. Nuestro prota mira. Blacky, cuidado. Chuu. Chuu. Ah. Tú. ¿Eres tú de nuevo? Te eliminaré. Bastardo. Eres un maestro de la mendicidad. ¿Y piensas eliminarme de un plumazo? Chuu. Pum. La Showa Road de nivel tres no le hizo nada. Hermano, ¿vieron el equipo que tiene puesto? ¿Cómo es posible que una basura como él lo tenga? Siendo un nivel dos ha causado bastante daño. Este chico debe tener más cosas buenas. Miércoles. Chuu. 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 Chuuu. ¿Fuerte? Fum. Van corriendo con todo. ¿Ese gel de lobo ni siquiera puede encargarse de dos personas? Todos. Vamos. Hágale saber cuáles son las consecuencias de hacerme enojar. Chuu. Chuu. ¿Oh? Salgamos de aquí. Tigre, ¿dejarás que se escapen? No es necesario. Es este un gran lugar para subir de nivel. Dile al lobo que venga aquí. Hermano Tigre, ¿te refieres a mejorar aquí en el área del cuarto nivel? ¿No sería un poco peligroso para nuestro nivel? En este momento la niebla negra está rodeando a los Colts. Por ello es más fácil eliminar. ¿No te gustaría mejorar fácilmente? Nuestros hermanos arrastran el enemigo hacia el humo. Los que atacan a distancia. ¡Fuego! El hermano Tigre es el mejor. Esta vez definitivamente el hermano Tigre obtendrá el primer lugar del gremio Shadow. ¿Cómo que el primer lugar del gremio Shadow? El hermano Tigre es el primero en el dominio de Dios. Esto es grandioso. Varias personas están ganando experiencia al eliminar a un Colts. Te ayuda a mejorar en un 2%. Si seguimos así, ¿podemos convertirnos en el gremio número 1 en el dominio de Dios? Con esto definitivamente me convertiré en el líder del gremio Shadow. Hermano Tigre, un raro libro de habilidades de espadachín. ¿Ha caído? Muy bien. Sigan atacando. No se detengan. Hermano Fein, ¿vas a dejar que salgan con las suyas? Solo deja que se diviertan. Ya falta poco para que pasen a divertirse, a estar triste. Hermano Tigre, la tiniebla se está acabando. ¿Se acabando? Hermano Tigre, los Colts parecen haberse dado cuenta de nosotros. Fum, le miran. Tigre, hermano Tigre, el humo se está despejando. Vemos que los demás siguen atacando. Se van con todo. Todos, salgan de ahí. Maldita sea, tantos miembros llegaron al nivel 2 y ahora están todos muriendo y regresando de nuevo en el nivel 1. Y van a atacar a Tigre. Corre como sea. Finalmente, me deshice de esos Colts. Nos encontramos de nuevo. Hermano Tigre, ¿cómo es que estás solo? ¿Dónde están tus hermanos menores? ¿Todos fueron eliminados por los Colts? ¿Eres tú? ¿Cómo te atreves a atenderme una trampa? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde estás apuntando? Si estoy justo detrás de ti. Contraataca. Si no te elimino y te regreso al nivel 0, dejaré de llamarme. Hermano Tigre. Nuestro proto le esquiva todo. Bastardo, si tienes la habilidad, no te escondas. De acuerdo, me caeré quieto. Intenta golpearme. Nuestro proto ataca. Ráfaga de viento. ¡Oh, tú! Solo dije que me quedaría quieto. En ningún momento dije que no podía defenderme. ¿Cómo puedes ser tan inocente? Por cierto, me gustaría darte las gracias por el mineral que me has dado. Me ha cerrado muchos problemas. ¡Yefen! No te dejaré ir. Aviso del sistema. Si un jugador te elimina, resucitarás en la ciudad de la hoja roja después de unos segundos. Y tu nivel se reducirá en 1. Y todas las habilidades se reducirán en 100. ¿Qué están haciendo? Todos revisen su inventario de inmediato. Y miren cuántos ítems hemos perdido. ¡El libro de habilidades ha desaparecido! Todos inmediatamente vayamos al Valle de la Luna Negra a eliminar a ese bastardo. ¿Tienes una solitud de una videollamada? ¿Quién demonios está molestándome en estos momentos? ¿Acaso quiere morir? Tigre, tu temperamento ha crecido mucho después de no vernos por un día. Hermano Shang, ¿por qué la videollamada? Estoy educando bien a mis subordinados. Hermano Shang, así que no te preocupes mucho. ¿Educar bien a tus subordinados has visto las cosas buenas que has hecho para que el gremio Shadon se desarrolle en la ciudad de la hoja roja y todavía tiene sangre en la cara para decírmelo? A partir de ahora, tu capitanía queda revocada. Antes de que llegue a la ciudad hoja roja, debes haber llegado al nivel 2 y no te vas. ¡Oh! ¡Yan Feng! Vemos que agarra las gemas. Hermano Feng, ese tipo Yang nos ha dado un gran regalo. No puedo ni imaginar cómo será su cara cuando vuelva a la vida. Supongo que Yang Wu se enfadará tanto que vomitará sangre esta vez. Espada cazadora de viento, clase normal, requisitos, jugador de cuerpo a cuerpo versátil. Esta técnica está diseñada para contrarrestar a las unidades de largo alcance y puede utilizarse para aumentar la velocidad a uno mismo. Es buena habilidad mágica para un espadachín. ¡Wow! Consígueme una copia en este momento. Hablemos de eso la próxima vez que el tigre envíe de nuevo a sus secuaces. Ahí podrás ver la habilidad. Hermano Feng, ¿por qué me he visto esta piedra antes? Es la primera vez que veo de un color verde oscuro. Lo que tienes en la mano es un piroxeno estelar. Un mineral raro con una tasa de extracción de 1 entre 1 millón. ¡1 entre 1 millón! ¡Eso debe valer una fortuna! No, esta piedra no tiene valor ahora, pero se volverá valiosa a medida que avance el juego. No puedo explicártelo ahora, pero naturalmente lo entenderás cuando lo necesites. ¡Jijijiji! Sí, hermano Feng. Vemos que amontaban todas las piedras en una tienda. ¡Bien hecho, joven! ¡Ja, ja, ja! Has dado el primer paso, pero ahora necesitas conseguir demostrando tu fuerza. ¿Oh? ¿La misión de la segunda etapa es eliminar a un líder de rango élite? Misión oculta en camino de la forja base 2, eliminar al líder de los kobolo de rango élite en las minas de las Estrellas Rojas. Tiempo límite, una hora. ¿Por qué? Es diferente al de mi memoria anterior. No he oído hablar de la fase 2 en mi última vida. Aunque el líder de los kobolts es de rango élite, es solo de nivel 5. Es un nivel de jefe de mazmorra e incluso los jugadores de nivel 5 necesitan formar un equipo para luchar. Hermano Feng, ¿qué pasa? Nada, he tomado una misión aunque es un poco más difícil. Con el hermano Feng liderando el equipo, incluso las misiones más difíciles serán fáciles de pasar. Hace unas horas eras tan cobarde, pero ahora, ¿te crees poderoso? Debes seguir mis órdenes en esta misión, no lo tomes a la ligera. Cueva de la Estrella Roja, primer piso. Pues vamos a ellos. Es solo eliminar a los kobolts. No creo que esta misión sea difícil. No te relajes, el evento principal aún está por llegar. Hermano Feng, viene el tipo grande. Bueno, ese es el objetivo de nuestra misión. Líder Colts, nivel de líder, level 5, armadura pesada, resiste el daño normal, regeneración, regenera su vida lentamente. No, oh, ¿qué demonios es esto? ¿Más de 2000 de vida y se cura automáticamente? No olvides que esta es una misión por tiempo limitado. El camino de la forja base 2, límite de tiempo de la misión, 19 minutos. Hermano Feng, ¿realmente podemos derrotar a este líder de los kobolts sin mencionar su vida y la armadura de este jefe? Sobre todo de su gran hacha, solo necesita un golpe y estamos acabados. No lo sé, pero si fallas en completar la misión, las consecuencias serán muy graves. Solo tienes una oportunidad de completar esta misión oculta. Si fallas, nunca podrás volver a recibirla. Solo nos queda pelear. El dios de la guerra de sangre Escalarta, blandió una vez el hacha del fantasma rojo, un arma mágica de color sangre, masacrando miles de guerreros del sindicato enemigo. Al final, se hizo famoso en la primera batalla y creó el glorioso imperio del dios de la guerra. Pero también he visto personas que fueron atacadas por sus propias armas mágicas y que al final se convirtieron en esclavos de ellas. El dios demonio Amir. Sistema, ¿desea enlazar el arma mágica a Bizzal? Si esos novatos pudieron manejar un arma mágica, entonces, ¿cómo voy a perder contra esos bastardos arrogantes después de haber renacido? ¡Enlazar! Advertencia, una vez que la vinculación surta efecto, no se podrá retirar y el jugador asumirá todas las posibles consecuencias. Sistema, el enlace con el arma mágica Bizzal ha tenido éxito. Sistema, el nivel de portador se ha reducido al nivel cero. Hermano Fem, ¿por qué tu nivel se ha reducido a cero? No te preocupes, estoy en mejor forma que antes. Avisal, clase de arma mágica, tipo, spa de una mano, nivel requerido cero. Puedo de ataque 24, mejora todos los atributos más 10. Invoca más monstruos. Van hacia el ataque. Blackie, escóndete por ahora, yo me encargaré de esto. Sí, está bien. Nuestro pato se prepara. ¿Ah, tan fuerte? Esquiva. Lo parte por mitad. Hermano Fem. Asesino fantasma. Crea instantáneamente un clon. Puedes manejar este clon, que tiene el 50% de los atributos y habilidades del cuerpo principal. Al mismo tiempo, el cuerpo principal y el clon se pueden intercambiar. La duración es de 30 segundos y el tiempo de enfriamiento es de 5 minutos. Nuestro pato se lanza hacia el ataque. Espada cazadora de viento. Destello de tormenta. El poder de ataque y enraje aumenta un 100%. La velocidad de ataque del jefe es lenta. Aunque aumente su poder de ataque, podrá esquivar su golpe con facilidad. Lo esquiva. La velocidad de ataque de acelerador aumenta un 100%. Su velocidad de ataque también aumentó. Menos 30. Bastardo, cómete esto. Qué vergonzoso. Mi habilidad hace el mismo daño que uno de los ataques normales del hermano Fee. Corre, Blackie. Miércoles. Esa pequeña cantidad de daño hizo que se acercara a mí. Maldita sea. Voy a morir por primera vez aquí. Atadura bisal. Invoca cadenas para atacar al objetivo. La defensa del objetivo ha salido de un 100%. Este efecto dura 3 segundos y tiene un tiempo de reutilización de un minuto. Salta encima de su clon. Ataca con todas sus fuerzas. Hoja de viento. Le parta en mitad. Aviso del sistema. Has eliminado al jefe de élite nivel 5 con un aumento de experiencia de 500%. Has obtenido un total de 2350 de experiencia. Aviso del sistema. Has completado la misión con tiempo. Felicitaciones por ser el primer jugador en el dominio de Dios en eliminar al jefe monstruo. La calidad del botín del jefe Cole incrementará en un 200%. Y el prestigio del reino estrella Luna aumentará en un 10 puntos. No fui de ninguna ayuda para el hermano Fen otra vez. Estuvo cerca. Golpea. Estoy fuera, estoy fuera. No puedo resistir en un combate como este. Ataca bien fuerte. Y nuestro prota se desliza. Y se asombra. Pero comienza a ser una bola de energía. Que aparecen varios lobos. Se van hacia el ataque. El jefe está invocando a un monstruo para ganar tiempo. No puedo dejar que las cosas se alarguen así. No tengo más remedio que usar esa habilidad. Aunque no sé cuánto tiempo poder controlar 9 cuchillas abisales. Con mi poder psíquico actual. Poder psíquico. El poder psíquico es un atributo mental especial en el dominio de Dios. Su uso excesivo causará al jugador un dolor inmenso. También es un mecanismo implementado para proteger a los jugadores. A diferencia de la resistencia. Que paraliza al jugador. Llegó a cero. El consumo total de poder psíquico sacará al jugador del juego por la fuerza. Y puede afectar al jugador en la realidad en casos graves. Las batallas difíciles y el uso de algunas habilidades especiales. Pueden hacer que el poder psíquico se consuma más rápido. No tengo libertad para preocuparme de eso ahora mismo. Tajo de los 9 dragones. Activar. Tajo de los 9 dragones. Crea al instante 9 espadas de abisales. Ilusorias. Cada espada fantasma es capaz de infligir un 30% de daño de su original. Esta habilidad dura 20 segundos y tiene un espiriamiento de 5 minutos. Justo como pensé. Estas 9 espadas son realmente difíciles de controlar. Nuestro prota los lanza. Van a toda velocidad. Y le dan al jefe. Un último golpe. Advertencia el poder físico del jugador es muy bajo. Advertencia el jugador ya ha sido inmovilizado debido al bajo poder físico. Advertencia el poder físico del jugador es muy bajo. Advertencia una vez que el poder físico llegue a cero se retea forzosamente. Y al juego inducido a dormir. No serás capaz de ingresar por un periodo de tiempo. Hermano Fenn ¿estás bien? Se comienza a acercar y nuestro prota se levanta. Hermano Fenn deja de exigirte tanto. Solo nos queda un minuto para la misión. Si morimos aquí nuestra pérdida superará a la ganancia. Rendirme. En mi vida anterior trabajé duro sin quejarme. Y le ayudé a construir su imperio. Solo para ser desechado sin piedad. No sé si sea una bendición del cielo o un giro del destino. Pero fui traído a este tiempo y espacio. ¿Cómo podría rendirme ahora? Voy a reescribir mi destino. Liberación de gravedad. Se lanza hacia el ataque. El lobo también. Hermano Fenn lo que has hecho es increíble. Blacky el jefe ha dejado caer un libro de habilidades raras para los hechiceros. Tu suerte es una locura. ¿Qué sentido tiene tener tan buena suerte? No he podido ayudarte en ninguno de tus combates. Hey hermano Fenn. ¿Puedes enseñarme a defenderme como un hechicero? Quiero hacerme más fuerte y ayudarte cuando llegue el momento. Claro, empezaré con la asignación de puntos entonces. Esta parte es simple. Los hechiceros deben invertir todos sus puntos en inteligencia. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Eh? ¿Los hechiceros no son una clase que hace daño? Hace 5 minutos un hacha gigante vino volando en tu dirección y casi te quita la vida. ¿Ya lo has olvidado? No, no. Casi muero allí. No me digas. Si no te hubieras salvado ya habrías resurgido. ¿De qué sirve tener daño alto si estás muerto? Escúchame, invierte una parte de tus puntos en agilidad. No solo aumentará tu velocidad de movimiento, también aumentará tu velocidad de lanzamiento. El jefe Koss dejó caer muchos objetos. Aquí hay una túnica que puedes usar. Toma también este libro de habilidades raras. Látigo maligno. Calidad común. Clase requerida. Cursemancer. Utiliza 5 de espinas para atar a un objetivo en un área fija. Si el objetivo intenta salir del área de efecto, las espinas se romperán. Infligiendo cada una un daño base de 20 puntos y 30% de daño de hechizo adicional. El tiempo de lanzamiento es de 3 segundos y el enfriamiento es de 20 segundos. Esto es, no es una habilidad de cese genial como la atadura bisal del hermano Finn. Hay una pequeña diferencia. Látigo maligno. Tiene un tiempo de lanzamiento de 3 segundos. Tienes que predecir los movimientos del enemigo. Entrenaré duro. Armadura de cuerpo equipada. Guardamanos de hierro negro equipado. Mallas de sangre violeta equipadas. Túnica de sangre violeta equipada. Gran trabajo joven. Realmente tienes derecho de heredar mis técnicas de forja. Sistema. Búsqueda oculta. Camino de la forja completada. Has aprendido la habilidad de forja. Ahora eres un aprendiz de forja básico. Has obtenido el talento de forja. Genio de la forja. Has sido recompensado con 100 refinamientos de acero por 10. Genio de la forja. Suena muy poderoso. Cuando forjas con éxito un objeto. Tienes la posibilidad de ganar 2 puntos de pericia. Solo 2 no parece muy útil. Necesitas 1000 de ellos para avanzar. Aprendiz de forja intermedio. Además forjar equipo común solo te da un punto de competencia. Genio de la forja. Puede reducir enormemente el tiempo y el dinero que gastas en avanzar tu nivel de forja. Entonces no crees que es útil. Dicho así parece un talento increíble. Hermano Feng, ¿podrías forjarme algún equipo alguna vez? He aprendido la habilidad de forjar. Pero necesito planos para crear equipo. El bosque mortal dejará caer plano de equipo de bronce. Los principiantes necesitarán grandes cantidades de equipo. Podré eliminar 2 pájaros en un tiro. Subiendo de nivel mi habilidad de forja y ganando dinero. Blackie, vamos. ¿Qué es eso? Señores, por favor esperen. Joven, la espada que lleva a su lado es un arma mágica, ¿verdad? Esa arma ha sido impregnada con una maldición maligna. Me temo que la maldición ya ha comenzado a causar un impacto en el dueño de la espada. Joven, la arma que llevas a tu lado es un arma mágica, ¿verdad? Es la primera vez que veo una. Aunque soy un herrero con muchos años de experiencia. Equipar un arma mágica probablemente desencadenó una búsqueda oculta. ¿Puedo echar un vistazo? ¿Seguro? ¿Seguro? Es una famosa espada forjada por el renombrado artesano Olise del colmillo del rey dragón negro. Ocupa el trigésimo primer lugar entre las 36 espadas famosas del demonio de Dios. El colmillo del rey dragón negro ha dotado a esta espada de un poder increíble, pero también le ha imbuido una vil maldición. De vez en cuando esta espada causa un contragolpe en su portador. Si no es capaz de suprimirlo, cae presa de la maldición del rey dragón negro y todos sus atributos se reducen permanentemente a la mitad. El efecto de la maldición ya ha comenzado. ¿Hay alguna manera de deshacer la maldición? Nadie puede romper esa maldición. Puedo encontrar un método para debilitarla, pero esto requerirá algo de gran poder. Debes encontrar la piedra de la suerte. Ellas te ayudarán a resistir la maldición. Sin embargo, estas piedras son increíblemente raras. Dar una depende totalmente del destino. Vamos, pasa la piedra de la suerte al maestro Jack. Hermano Feng, ¿dónde se supone que vamos a conseguir una? ¿No está justo ahí en tu bolsa? Es el cristal estrella. ¿Estrella cristal? Eso no me suena como una piedra de la suerte. ¿Es piedra de la suerte otro nombre para los cristales de estrellas? Realmente eres extraordinario. En mi vida anterior, después de que el dominio de Dios se expusiera en marcha, estas piedras extremadamente raras, pero inútiles, fueron repentinamente renombradas colectivamente a las piedras de la suerte. La demanda se disparó al instante y se convirtieron en moneda de cambio en el dominio de Dios. Me temo que tendré que molestarle, maestro. No es ninguna molestia, es un honor trabajar en un arma mágica con mis propias manos. Comienza a forjar. Forjado con éxito. Hoja bisal, calidad, arma mágica, tipo de espada de una mano, nivel requerido, cero. Listo, la maldición de la hoja bisal ha sido suprimida. Gracias, maestro. Se inclina y nuestro prota se va. Ese guerrero que conocí en el ayuntamiento, también le hablé de un lugar para cazar monstruos. Oye, mis tres amigos y yo hemos alcanzado el nivel 2. ¿Quieres unirte a nosotros en el bosque mortal? Tengo un hechicero conmigo. Podemos formar un escuadrón de 6. Resulta que la beta tester que conozco me dio mucha información sobre el bosque mortal. Hermano, no puedo creer que conozcas a un probador de la beta cerrada. Seguiremos tus órdenes entonces. Tengo una petición, me gustaría tener derecho de propiedad, sobre todo el equipo de espadachín y hechicero que caiga. De acuerdo, te esperaremos en la entrada. Alguien nos ha invitado a una mazmorra. Démonos prisa en llegar al bosque mortal. ¿Realmente necesitamos formar equipo con otras personas? No podemos resolverlo, ¿nosotros dos solos? El bosque mortal es una mazmorra de grupo. Necesitamos un número mínimo de participantes para poder entrar. Esto también aumentará nuestra posibilidad de éxito. Grupo para el bosque mortal. Buscamos distribuidores de daño alto. Equipo de 4, buscamos 2. Tenemos un experto llevando al equipo. Pero nos falta un sanador. Bro, gracias a Dios, por fin has llegado. El lugar de casa que me recomendaste era increíble. Fácilmente me abrí. Camino hasta el nivel 2. Mis tres amigos tuvieron que esforzarse mucho. Contigo al mando estoy seguro de que podremos superarlo. Este es el experto de que nos hablaste. Primero formamos un grupo. Solo es de nivel 1. Uy, ¿hemos esperado tanto solo por un experto de nivel 1? ¿Un equipo de jugadores de nivel 2 te ayudará en la mazmorra? ¿Y aún tienes el descaro de pedir todo el equipo de espadachín y hechicero? ¿Crees que somos giles? Señor experto, ¿por qué no responde? Cuéntanos, ¿por qué sigues en el nivel 1 a pesar del tiempo que lleva activo el servidor? No puedo creer que tengas las agallas para ordenarnos cómo asaltar la mazmorra. Debes orinar en el suelo y mirarte bien en el reflejo, bastardo arrogante. ¿Quieres salir del grupo? Blackie, salgámonos del grupo. Eh, supongo que todavía tienes algo de conciencia. Bro. Lenely, eres libre de dejar el equipo. Si quieres seguir sus pasos, no te detendremos. Blackie, vamos. No desperdiciemos tiempo en ellos. Le mira fijamento. Lo siento, hermano Skids. Yo voy con ese experto. Lionely, eres demasiado crédulo. Ese Jem Fenn definitivamente es un estafador. Guarda tu aliento. Él se arrepentirá tarde o temprano. Hermano, por favor, espera. Me gustaría unirte a tu equipo. Bien. Tienes un gran juicio. Definitivamente no te arrepentirás de seguir al hermano Fenn. Blackie, saca tu bastón. Prepárate y activa todas las opciones especiales. ¿Entendido? Tenemos un experto aquí. Esperando tres jugadores más. La arrogancia de este tipo. Jeff Fenn no conoce límites. No puedo creer que aún dice ser un experto. Jefe Skidney, mire el hechicero al lado de ese Knob. Su equipo es definitivamente extraordinario. Tenemos un experto. Llevando el equipo. Únanse rápido. Creo que ese hechicero era nivel 3. Cuando estábamos formando equipo. Gil, ¿por qué no me mencionaste eso antes? A pesar de lo fuerte que es ese hechicero. Su líder sigue siendo una carga de nivel 1. ¿Por qué no lo traemos a nuestro grupo? Podemos ofrecerle todo el equipo para Mago. Que consigamos en este calabozo. Esa es una buena idea. Él respondió rápidamente. Tenemos esto. Su amigo nuestro prota le responde. Están locos. Miércoles. ¿De qué estás tan feliz, eh? Increíble. Ese equipo es todo mío ahora. Maldito seas. Gil, Gil. Que ni siquiera puede reconocer mi gesto de buena voluntad. Grupo para el Bosque de la Muerte. Con un líder experto. Nos faltan tanques y sanadores. Necesito 3 jugadores más. Un montón de nos tratando de entrar en el Bosque de la Muerte. ¿Quieres que te carguemos? Wow. Miércoles. ¿Quieres desafiar la mazmorra en nivel 1? Parece que encontrar más miembros no será fácil, hermano. No te preocupes. Vamos a hacerlo lento. ¿Dónde fueron todos? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Tiene que estar bromeando. ¿Estoy soñando? Aparece alguien. Hermana llueve. ¿Por qué vuelve a ser así? No importa dónde vayas. Mientras habrá hombres soñando con alguien fuera de su liga. ¡Oh, señorita nieve suave! ¡Oh, mi Dios! Señorita nieve suave, acéptame, por favor. ¿Viking chue? Significa nieve suave. ¿Por qué? ¿Por qué está ella aquí también? ¡Ah! ¡Boom! Lo golpea. ¿Pagaría para ese equipo con Viking? ¿Acaso tienes las habilidades para ello? Una diosa como ella debería hacer equipo con un experto como yo. Hermana llueve. ¿Quieren invitarnos a su equipo? En fin, solo son giles enamorados. Ninguno de ellos son buenos jugadores. Oh, la diosa. Soy un explorador de primera clase. Espacidamente skinnet. Seguramente soy el mejor candidato. Mis dos compañeros también son extraordinarios. Si formamos un equipo, definitivamente seremos capaces de limpiar esta pequeña mazmorra. Abanica, más suave. No puedo hablar con claridad. ¿Cómo os atrevéis a llamarnos primera clase? Desapareced de mi vista antes de que os haga pedazos. Sí, jefe, realmente te has avergonzado a ti mismo. Cállate, Gil. Hermosa, eres tan fuerte. Diosa, ¿puedo agregarte como amiga? Esto va para vosotros también. Bien, quitados de mi vista. Hermana Juere, has espantado a todos esos hombres. Esa chica sexy es tan amenazante. Hay una razón por la que Sean Juere era conocido como la bruja de la llama en mi vida pasada. Recuerdo que una vez fue acosado por el maestro del gremio. Choque de llanuras centrales. Como resultado, los 10.000 miembros del gremio se disolvieron por la noche. El maestro fue matado repentinamente por Xiao Suere hasta que volvió al nivel 0. El asunto se resolvió cuando juró que no pondría un pie en el dominio de los dioses nunca más. ¿Está ese Jen Fen ignorándome? Nuestra prota mira. King Sue, este tipo es algo extraño. Bien. King Sue, no me digas que estás interesada en este tipo de nivel 1. Apuesto que está actuando como si no nos viera para llamar nuestra atención. Ya he visto todos los trucos que los hombres han intentado. Vemos que se acerca. King Sue, ¿te atreves a entrar al bosque mortal cuando solo eres nivel 1? El hecho de que esté buscando miembros de equipo demuestra que tengo una forma de superar esta mazmorra. Señorita Bai, ¿le gustaría unirse a nosotros? ¡Qué insolente! ¿Cómo te atreves a hablar tan casualmente con King Sue? Este tipo YF puede ser solo de nivel 1, pero su compañero es un lanzador de maldiciones equipado con 3 ítems de rango bronce. Definitivamente tiene algo de talento. Eche un vistazo a su arma. ¿Se le puede llamar a ese pedazo de basura arma? ¿Hay algún juego que haría intencionalmente un arma tan fea? Su arma es definitivamente especial. Oye, ¿cómo conoces la estrategia para superar la mazmorra? El bosque mortal no ha sido limpiado nunca por nadie. Tengo información del test de la beta cerrada. No he oído ni un solo caso de un test de la beta cerrada que filtra información del dominio de los dioses. Desde que los servidores salieron al público. ¿Información del test de la beta cerrada? Solo nos estás mintiendo, ¿verdad? Depende de vosotros el creerme, ¿no? Primero os daré una muestra gratis de información. Los monstruos del bosque mortal no son exactamente difíciles. El verdadero peligro es perderse en el bosque lleno de trampas. Después de entrar en la mazmorra, los equipos que no estén preparados verán reducidos sus números significativamente. Antes de que siquiera encontrarse con un monstruo. ¿Dónde está la salida? Incluso si los personajes sobreviven no serán capaces de encontrar una salida, eventualmente se eliminarán para resguandear en la ciudad. ¡Eso es verdad! ¡Deja de asustar a la gente! No les estoy mintiendo, simplemente pueden preguntar a estos tipos que acaban de despaunear. Interesante. ¿Quién suele? Definitivamente, eso le está diciendo necesidades. Parece conocer bien el bosque mortal. Estoy segura de que no seremos capaces de limpiarlo sin tu ayuda. No es demasiado tarde para unirse a nosotros, señorita Bai. Yeru, Yer, nos uniremos a ellos. Vale. No confío en este mentiroso, definitivamente tiene otros planes para ti. Sabremos si nos están mintiendo después de entrar en la mazmorra. Sistema, se acaban de unir al grupo. Los equipos más feos y bellos se han combinado. ¡Un evento sin precedentes! Hermano, Fenger es asombroso. No puedo creer que te la hayas arreglado para que la diosa de la nieve suave se uniera a nosotros. Más te vale actuar bien luego, no nos avergüences. Por favor, seleccione una dificultad normal, difícil, infierno. Entra adentro de la mazmorra. Sistema, habéis entrado en el bosque mortal, modo infierno. La recompensa aumentará un 30%. El ratio de dropio de ítem raro aumentará un 30%. La penalización de muerte aumentará un 100%. ¿Qué escogiste es la dificultad infierno? Todos se asustan. ¡No, gente! Nuestro prota se va a quedar con la waifu más bonita. Ojito. Y todo lo demás se han quedado asombrados. Y aparte de eso, va a entrar una mazmorra donde ella nunca ha entrado. Y nuestro prota, como viene de una vida pasada, ya sabe todo. Está de contra interesante este mangua. Pero quiero decirle que solamente hay 25 capítulos nada más. O sea, pipipi, ya no hay más capítulos. Tenemos que esperar a que salgan más capítulos para poder subir más videos de este mangua. Así que nos vemos hasta mañana. Chao, chao.